Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con mi madre y con mi hermano Hoy estamos en una posición distinta, ¿vale? Y lo que vamos a ver son 25 curiosidades, cosas que no sabías de México hace 5 minutos O sea, nosotros tenemos que no saberlas más que vosotros porque vosotros realmente ya sois de allí, entonces estas cosas deberíais saberlas pero siempre hay alguien que me dice, ah, pues mira, yo vivo aquí y no lo sabía Así que por los comentarios, si alguna de estas 25 curiosidades no las conocíais, pues no la ponéis Si es verdad que nosotros ya hemos visto algún vídeo que otro de curiosidades, de cosas, de récords, de cosas así curiosas de México y pues alguna que otra pues igual, pues sí sabemos, ¿no? Es algo que igual podemos conocer Vale, y antes de nada, pues también quiero que por los comentarios me pongáis que tal están yendo para aquellos que están estudiando y demás, que tal están yendo los exámenes, que tal están las clases si hay pasas de curso, que curso estáis porque Aitor Tenemos un super otro Aitor que está Ha suspendido todo, pero No ha suspendido todo, tiene una matricula de honor Nueves, dieces y de todo así que ya sabéis, si alguna busca novio pues tenéis Aitor que encima es listo Así que pero también tenéis que ser listas Claro, porque si no... Si no, 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 no Él no aguanta explicárselo a otra persona Así que nada, bueno Ya con esto aparte, seguid por aquí en Instagram ¿Vale? para mandarnos cualquier vídeo o cualquier cosilla que os apetezca y pues nos ponéis las curiosidades que a lo mejor no aparezcan aquí Pues esto es curioso y no lo sabíais Pues también os leeremos por los comentarios Muchas gracias, disfruté del vídeo y vamos con ello Vale chicos, tendréis el vídeo original en la descripción como siempre Así que vamos a ver estas cosas que no sabíais de México hace 5 minutos Son 25 Así que, de lujo 25 cosas que no sabías de México Hace 5 minutos Tiene que ir rápido El meteorito que probablemente provocó la extensión de los dinosaurios estrelló hace 65 millones de años en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub en la costa de la península de Yucatán En Yucatán Yo no lo sabía, ¿no? De Zócalo En 1842 El entonces presidente Antonio López de Santa Ana mandó a construir en la entonces plaza de la Constitución una gran columna conmemorando la independencia Sin embargo debido a múltiples problemas solo se terminó la base o Zócalo la cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada Y así quedó el foto Y así se conoce a la principal plaza del país San Juan y Zulo La antigua residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos ¿Los Pinos? Si no, en recuerdo de una huerta en Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas quien fue el primero en habitar dicha residencia conoció a su esposa Joder, tócate ¿Los Pinos sabíamos? 527 botellas de 8 bolsas por persona al año Es una locura Joder, al año Más de un al día, ¿eh? Sí, casi dos Taxis 6. El inventor de la televisión a color fue precisamente un mexicano llamado Guillermo González Camarena quien en 1940 a sus 23 años de edad registró la primera patente para un sistema de televisión a colores Gracias a México tenemos televisión a color en el ombligo de la luna del nahuatl en el ombligo de la luna y cícli que significa ombligo en estos tiempos en lugar de preguntar dónde naciste o de dónde eres se preguntaba dónde está enterrado tu ombligo donde está enterrado tu ombligo en la luna el ombligo está enterrado en el lugar donde nació la luna los aztecas lo pronunciaban México 8. Los colores de su bandera son el verde blanco y el rojo que representan la esperanza la pureza y la sangre derramada por todos los caídos en las batallas respectivamente 9. México cuenta con el volcán más pequeño el volcán pequeñito es el de él está súper chulo 10. Según la organización mundial del turismo México es el principal destino turístico de América Latina y el décimo más visitado de todo el mundo 11. México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo ya que entre el 10 y el 10 te pilla arriba abajo y en el medio todas las especies del planeta pueden ser encontradas en nuestro territorio 12. En 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el origen de la actual cocina mexicana se establece durante la colonización española siendo una mezcla de las comidas de España y los indios nativos 13. Los cristales es de Selenita que es el tono de calcio de la mina de Nike en Chihuahua son los más grandes está súper curioso ir allí 14. México es multilingüe pues en la nación se hablan 68 lenguas indígenas además del español 15. Después del Vaticano se encuentra la popular basílica de la Núñez se estima que la visitan 14 millones de personas anualmente 16. María Carlota fue la primera y única mujer en tener a cargo el gobierno de México la emperatriz fungió como regente durante las giras de Maximiliano al interior del país y promulgó varias leyes durante dichos periodos 17. Pedro Lás Curain fue presidente de México por 45 minutos el 19 de febrero de 1913 su mandato tiene el récord a la presidencia más corta de la historia 45 minutos que dijeron tú sí yo de allá en el continente americano se echó a andar en el año 1539 en la ciudad de México a cargo del impresor italiano Giovanni Paoli 19. En México más específicamente en la Riviera Maya podemos encontrarnos con el segundo arrecife de coral más grande de todo el mundo 20. Las palomitas de maíz se inventaron en México las palomitas de maíz donde se había iniciado el cultivo del maíz en el planeta hace 9000 años 21. México es el único país que tiene dos golfos en dos océanos diferentes 22. En México podemos encontrar la pirámide más grande de todo el planeta se encuentra en Cholula Puebla pero es poco conocida porque está oculta bajo un cerro de hecho si no supieras que es una pirámide pensarías que es un cerro con una iglesia en el pico ¿todo eso es la pirámide? Sí ¿Qué? Este programa surgió hace más de 60 años impulsado por el muralista David Alfaro Siqueiros este pago en especie admite pinturas grabados esculturas fotografía instalación y arte digital 24 el parque de la Alameda Central fue construido en 1592 por lo tanto es el jardín público más antiguo de América 25 unos cuantos minutos ya con más sitios patrimonio de la humanidad que lo ubican en el séptimo lugar a nivel mundial y el primero de los países americanos bueno hasta aquí chicos bueno chicos pues hasta aquí hemos conocido otra vez bueno otra vez no hemos conocido cosas diferentes de México que es que siempre he visto top 50 top 100 pero es que hay muchas cosas que no sabía o sea aún siguen quedando cosas muchas curiosidades total que no sé por qué hacen un 25 un top 50 un top 100 si es que tendrán que hacer un top 1000 y poder hacer no veas vale pues bueno visto esto voy a preguntarle a mi madre a mi hermano cuáles son las que más les han impactado por ejemplo Hitor cuál ha sido la que a ti más te ha gustado o ha dicho hostia estaba que curioso yo creo que dos una la del presidente de 45 una de 45 eso no minutos minutos y luego el volcán el volcán chiquitito la verdad es que sí a ti mamá cuál es la que a mí me ha gustado más la de la pirámide escondida eso es curioso que esté ahí pero por qué el tema es por qué la escondieron es la más grande no es la más grande en puebla pero por qué la escondieron no 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 estaba en puebla pero era del mundo pero lo que yo entiendo es por qué la tienen escondida yo no sé no sé si es para conservarla mejor puede ser a lo mejor desde dentro puedes acceder dentro castillo o a lo mejor yo no sé alguna movida o sea de lo que estaba arriba o sea no era un castillo o sea de lo que estaba arriba como una iglesia o así pero que no era no era eso inicial porque sería una puerta una sí sí puede ser eso un poco raro la verdad un hueco pero vamos no sé por qué la han escondido no sé si lo sabéis si lo sabéis ponedlo por los comentarios sí y yo pues iba a decir la que ha dicho el presidente la verdad es que 45 minutos o sea pero por qué se fueron 45 minutos porque se le cargaron en ese momento no sé o por lo mejor ahora ya no me apetece ahora ya no me apetece que se ha expresado oyeron un golpe de estado puede ser por alguno agotaciones ganan porque como ha dicho que empezó la guerra en 1918 entonces lo mismo que fue a un sitio y justo se le cargaron puede ser a lo mejor no sé ponedlo por los comentarios también si lo conocéis si lo sabéis y así también nos vamos leyendo y interactuamos con vosotros muchas gracias espero que os haya gustado que hayáis conocido cositas nuevas que también si no conocéis pues así aprendemos todos y nada dejad un like suscribíos si no lo estáis muy importante y nos vemos mañana con más chau mira el horizonte ves el millón de paisaje como pa' pedirte que ahora te relajes pronto todo pasará y será verdad el viaje tu madre Eva y tu hermanito y tu urbán de equipaje mira el horizonte ves el millón de paisaje como pa' pedirte que ahora te relajes